A ver, sigamos escuchando... Hasta el momento se siguen preguntando todos y bueno, solo para recordar Paco que al presidente ha dicho toda mi solidaridad para él, ¿no? Y han intervenido mis teléfonos, es lo que ha mencionado Richard Swin. Vamos a seguir escuchando lo que le viene respondiendo a la prensa. Artística, cultural. ¿Por qué se cancela? ¿Por qué se cancela? Por el tema mediático. ¿Por qué se cancela? Porque ustedes hacen caso a pedófilos y a una multisentenciada como Magali Medina. Se juntó la desconvicta con el pedófilo. A lanzar todo... ¿Qué pedófilo se refiere? ¿Qué pedófilo se refiere? ¿Tú pedófilos se refiere? El que violó a niños. El que violó a niños. Dígalo usted. Bueno, sigue él manifestando, ¿no? Diferentes versiones, ahora ante la prensa, atacando a personas. Es asqueroso, es asqueroso. La verdad, cintia, damos...